entonces acá ¿qué es lo que hago? el problema 1, 9 y el problema 17 comencemos por el problema número 1 es su práctico entonces acá lo primero que hacemos es colocar una gráfica ¿qué dice acá el enunciado? debo leer el enunciado y sacar los datos que tengo dice acá en una nevera se han colocado 8 kilogramos de hielo ¿qué más dice aparte? a menos 4 grados centígrados es decir me da lo que es la masa y aparte me da lo que son la temperatura por lo tanto acá coloco datos lo que es la masa ¿de cuánto? 8 kilogramos de hielo si acá pongo lo que es datos del hielo esto acá pongamos el color azul azul y acá el color negro que es la masa del hielo ¿no? voy a ir la masa del hielo ¿cuánto es? 8 kilogramos o sea acá pongo lo que son los 8 kilogramos perfecto ¿qué más tengo aparte? aparte tengo que a una temperatura ¿cuánto? menos 4 grados centígrados pongo acá temperatura que es igual a menos 4 grados centígrados ¿no? muy bien ¿qué más tengo aparte en el enunciado? dice acá 12 horas después me dice que se pasó un tiempo de 12 horas el cual me está dando este tiempo dos horas más tarde esto acá hay que colocarlo de color rojo para que lo tengamos el tiempo ¿no? dos horas más tarde el hielo se ha fundido es decir el hielo cambió de fase de lo que se encontraba sólido va a cambiar de fase a una fase líquida en un tiempo ¿de cuánto? de 12 horas ¿no? estando el agua a 5 grados centígrados me dice acá después de 12 horas pasó de menos 4 ¿a cuánto? a 5 grados centígrados y se encuentra ¿en qué estado? estado bueno en fase en lo que es agua líquida por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? primero acá el hielo le puse ahí acá le pongo lo que es el agua el agua está ¿a qué temperatura? una temperatura ¿cuánto? de 5 grados centígrados temperatura que es igual a 5 grados muy bien ¿qué más tengo aparte? ¿qué dice el enunciado? bueno falta acá las 12 horas ¿no? pongamos acá el tiempo que pasó ¿cuánto fue? fueron 12 horas ¿no? así que acá le pongo lo que son la pequeña de tiempo que es igual a 12 horas 12 horas entonces esto más arriba esto por acá tiempo 12 horas el hielo de 8 kilogramos menos 4 agua 5 dice acá el calor específico del hielo es 0,463 es decir el CP del hielo vale ese valor así que está acá pongamos el color este plomo y colocamos el CP del hielo vale es si que acá pongo lo que es este costado algo ahí el CP del hielo tiene un valor de lo que es 0,463 kilocalorías sobre kilogramos por grado centígrado muy bien y nada más entonces tengo eso que más tengo aparte que más me dice el enunciado el calor de fusión es de 80 kilocal sobre kilogramos el calor de qué de fusión muy bien esto acá se lo representa con la letra L así que acá pongamos el bueno esto más por abajo y ahora sí acá coloco lo que es el calor de fusión en este caso acá es el cambio de fase que hay el cambio de fase que es igual al calor de fusión que acá se lo representa con lambda o también con la letra L es de cuánto 80 kilocal sobre cada kilogramos esto acá lo voy a copiar y lo pongo acá muy bien esto acá sin color que más dice el enunciado aparte y el calor específico del agua es 1,01 kilocal sobre cada kilogramos por grado sentido me dice que el CP del agua vale 1,01 así que acá lo que hago sería colocar pero acá sería lo que es el CP del agua CP del agua y esto tiene un valor de cuánto 1,01 1,01 1,01 kilocal perfecto esto acá pongamos el color amarillo y bueno que más dice el enunciado aparte cuál es la velocidad de refrigeración medida en kilocal por cada hora me pide cuál es acá lo que es el flujo calórico que va a haber en este cambio de fase ¿por qué cambio de fase? porque tiene que cambiar de un estado sólido a un estado líquido entonces acá lo que hacemos sería calcular y si usted ha visto lo que le subía el Classroom o lo que le subía el Classroom lo que da la teoría hay un PF que dice ahí teoría unidad 1 acá está toda la fórmula que ustedes van a ocupar en la parte del PF que se encuentra en su Classroom dice teoría y ahí van a ver un montón de fórmulas cuando hay acá la fórmula para el calor en el tema del agua o el aire tú ocupamos acá lo siguiente el tema acá el calor es igual a qué a la masa multiplicado por el CP multiplicado por la temperatura final menos la T inicial esa es la fórmula que vamos a ocupar ahora cuando es calor de fusión o calor latente en un cambio de fase acá hay un cambio de fase ¿por qué? porque pasó del sólido al líquido del hielo a agua entonces acá hay un cambio de fase acá en el cambio de fase ¿cómo se calcula el calor? se calcula la siguiente forma calor aquí es igual a la masa por el calor latente por la L y acá el calor de fusión es L o Lan es lo mismo así que nada más ocupo esta fórmula acá cuando es el tema del cambio de fase para encontrar su calor y cuando es agua o hielo ocupo esta fórmula acá entonces acá lo que hago para entender más el problema mejor hago lo que es un diagrama PT diagrama presión versus temperatura acá están los tres estados sólido líquido y gas o vapor entonces acá le puse primeramente que tengo acá el estado inicial ¿cuánto valía esto de acá? valía menos 4 grados centígrados así que acá le pongo en el diagrama menos 4 grados centígrados ¿a dónde? justamente acá ¿qué más coloco aparte? coloco el estado final cuando cambia al líquido ¿cuánto vale? 5 grados ¿no? temperatura acá 5 grados esto lo pongo justamente en la parte de acá 5 grados y bueno este punto acá en este esta línea que puede ver acá es la línea en la cual cambia de fase ¿no? es decir ese cambio de fase ese calor de fusión que hay acá no hay un cambio de temperatura pero ¿qué existe acá? hay un cambio de fase así que si acá era 0 en esta línea acá que va bajando antes que cambie ¿cuánto vale? es 0 grados centígrados esto no está denunciado pero ese aumento es cuando cambia la fase ¿no? pongamos acá esto vale 0 grados centígrados entonces acá ¿cuántos estados tengo? tengo de 1 a 2 que es un calor sensible ¿por qué sensible? porque no hay un cambio de fase si bien se está calentando porque va a ir de menos 4 a 0 de 2 a 3 es un calor latente ¿por qué latente? porque cambió la fase y de 3 a 4 es sensible por el tema de que no cambió de fase pero sí aumentó lo que es la temperatura entonces con esto acá ocupo la fórmula de la primera ley que decían el calor total es igual a 1 a 2 más 2 a 3 y 3 a 4 y la respuesta es lo que sacamos ¿alguna duda hasta acá antes de continuar? es más sencillo este problema acá se ve sencillamente sencillo igual en el PF teoría está la fórmula está un poco de teoría para que ustedes puedan leer y entender ¿no? siguiendo acá con el problema ¿qué es lo que hago? comencemos a calcular el calor de 1 así que acá digo lo siguiente como me pide acá el calor entonces acá puedo que calculamos el calor de 1 a 4 acá se lo que es calculando lo que es el calor de 1 a 4 el calor que hay de 1 a 4 por lo tanto acá ¿qué es lo que digo esto? calor de 1 a 4 ¿a qué es igual? este calor acá de 1 a 4 es igual al calor que hay 1 a 2 que más calor de 2 a 3 más calor de 3 a 4 por lo tanto esto acá lo que hacemos sería colocar esto acá voy a copiarlo y pongo calor de 1 a 2 más el calor de 2 a 3 acá calor de 2 a calor de 3 más el calor ¿de qué? de 3 a 4 de 3 a 4 y si ustedes quieren entenderlo mejor hagámoslo más claro ¿no? de 1 a 2 ¿de qué va a ser? de hielo acá pongamos de 1 a 2 es el calor de hielo ¿qué ha ido? así que esto acá calor de hielo a lo ahí ya hielo de 2 a 3 que hay acá acá es lo que es el tema del calor latente así que acá es cuando hace el cambio de fase ¿no? cambio de fase esto acá justamente de 2 a 3 existe lo que es el cambio de fase eso lo hay y bueno cambio de fase de 3 a 4 que hay acá cambio de fase si era el sólido pasa a líquido y acá se encuentra ¿en qué? se encuentra en fase líquida es agua ¿no? por lo tanto acá le pongo lo que es de agua muy bien esto a lo ahí y esto a lo acá perfecto o sea y acá lo que es agua y esto me pongo la fórmula más grueso del color ya ahí por lo tanto ahora ¿qué es lo que hago? ocupar la fórmula ¿cuál fórmula ocupo Erwin? la fórmula que hemos tocado en la parte de acá para lo que es agua y lo que es el hielo esta fórmula para lo que es cambio de fase esta fórmula acá nada más ahora en el tema de la masa ¿cuánto me ha denunciado? me da 8 kilogramos es decir que esta masa es la masa que va a ser total la masa de 1 a 2 más la masa de 2 a 3 y 3 a 4 es 8 porque ese hielo se lo está cambiando de fase nada más entonces acá ponemos lo siguiente calor de de 1 a 4 ¿a qué es igual? calor de 1 a 4 es igual acá a la masa multiplicado ¿por qué? por el Cp del hielo por acá lo que es el Cp del hielo así que acá esto que sea el cursor de color negro y bueno multiplicado por el Cp del hielo y multiplicado porque el cambio de temperatura que dice la fórmula acá temperatura final menos la T inicial si yo me fijo acá el diagrama ¿cuál sería la temperatura final de 1 a 2? la T final ¿cuánto vale? vale 0 la T inicial ¿cuánto vale? menos 4 0 menos 4 por lo tanto acá ¿qué pongo? pongo acá lo que es temperatura final 0 menos temperatura inicial que es menos 4 paréntesis acá pongo lo que es menos 4 y su unidad esto ¿en qué se encuentra? se encuentra bueno vamos acá si no así T final menos T inicial para que se entienda mejor acá bueno lo que es a lo dejo el costado acá pongo lo que es temperatura final menos la T inicial muy bien ahí el cambio de fase ¿cuál es la fórmula? en el cambio de fase la fórmula acá es la de acá masa por L entonces acá esto acá es igual a la masa por la letra L de 3 a 4 lo mismo pero con agua ¿no? entonces acá algo ahí y acá no es el hielo o sea acá lo que es el agua entonces acá ¿qué es lo que hacemos? solamente hacemos lo que es reemplazar los datos ¿no? nada más o sea acá cambia por lo tanto acá ahora esta masa es constante esta masa acá es la misma que se repite ¿en dónde? en todo esto así que se lo puede factorizar para no hacerlo muy largo o se lo puede reemplazamos los datos digo acá ¿cuánto es la masa? para todo la masa es 8 kilogramos 8 kilogramos acá la masa igual es 8 kilogramos y acá la masa es 8 kilogramos muy bien está la masa en todo toda la fórmula y ahora ¿qué es lo que sigue? el CP del hielo ¿cuánto vale el CP del hielo? va al valor de 0,463 esto acá lo voy a copiar y pongo acá CP del hielo muy bien T final menos T inicial como decía acá en el hielo ¿cuál es la T final? T final acá ¿cuánto vale? 0 ¿cuánto es T inicial? menos 4 así que acá ¿qué pondría? de 0 a menos T inicial menos 4 o sea acá lo que es paréntesis menos 4 ¿cuál es su unidad acá? grado centígrado ¿no? entonces acá ahora sí lo siguiente en el cambio de fase la masa que es 8 por L ¿cuánto vale L? el enunciado decía que el calor de fusión ¿cuánto era? 80 kilocal sobre cada kilogramos ya me daba el calor de fusión ¿no? por tanto esto acá reemplazo y acá el CP del agua ya me da el enunciado ¿cuánto valía? 1,01 kilocal sobre kilogramos por grado Kelvin entonces esto acá lo reemplazo acá y acá multiplicado ¿qué falta? ahora acá le falta lo que es T final menos T inicial de 3 a 4 ¿cuál sería? T final es 5 ¿cuánto es T inicial? es 0 así que acá pongo lo siguiente 5 menos 0 y acá ¿está en qué unidad? se encuentra acá en grado centígrado y acá simplificamos todas las unidades primeramente kilogramos se va a simplificar ¿con qué? con este kilogramos acá grado centígrado de acá ¿con qué simplificamos? con los grados centígrados que se encuentran en la parte acá y me queda kilocal lo mismo kilogramos simplificamos ¿con qué? con kilogramos queda kilocal ahora acá lo mismo kilogramos ¿con qué simplificamos? con los kilogramos de acá muy bien después simplificamos lo que son acá grados centígrados ¿con qué? con los grados centígrados de la parte de acá y la respuesta acá se ve lo que es el calor que existe el cambiando de fase de hielo a líquido o sea acá si ustedes lo pueden calcular calculemos cuánto es ese valor calculado ahora en lo siguiente es ocho multiplicado por cero coma cuarenta y seis tres multiplicado por cero menos de vuelta paréntesis menos cuatro cierro paréntesis después acá más ocho multiplicado por ochenta más ocho multiplicado por uno punto cero uno multiplicado por cinco menos cero cinco menos cero y la respuesta es seiscientos noventa y cinco coma veintiuno seis seiscientos noventa y cinco coma veintiuno seis ¿alguien le salió diferente? ¿o sale eso? ya entonces ¿qué me pide la enunciada a mí? me pide acá lo que es la velocidad de refrigeración medida en kilocal sobre cada hora y acá el enunciado que me decía ¿cuánto es el tiempo? doce horas ¿no? entonces acá ¿qué calculamos? el flujo calórico ¿no? ponemos esto acá de color rojo y decimos calculando el flujo calórico ¿no? hacia acá algo ahí y ahora vamos acá a lo que es ecuación y si es flujo después lo que es un punto arriba ¿no? el flujo calórico que sería esto acá de color este rojo esto más o menos por acá algo ahí y esto aquí es igual esto acá es igual bueno algo ahí esto es igual al calor sobre el tiempo este calor de acá sobre el tiempo ¿qué pasó? ¿cuánto pasó? doce horas ¿no? entonces reemplacemos la fórmula y tenemos acá lo que es el flujo reemplazando acá decimos ¿cuánto vale? 695 ahora acá la unidad ¿en qué unidad se encuentra? kilocal 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 pidemos acá y reemplazamos acá y acá ponemos lo que son el tiempo que valía doce horas ¿no? entonces acá reemplazando esto de color negro sacamos su valor a esto dividido sobre doce la respuesta acá ¿cuánto vale? vale 57,93 por lo tanto acá digo lo siguiente esto acá es igual a 57,93 noventa y tres cinco ¿no? kilocal sobre cada hora y bueno ahí saca lo que es la pregunta uno del práctico lo que tiene que ver con cambio de fase ¿alguna duda que tengan sobre esto? ¿alguna pregunta? saltemos al siguiente ya si de todas formas tienen duda aunque sea mañana o pasado o cuando estén así estudiando avísenlo en el grupo o algo o al privado yo les trataré de explicarla saltemos a la pregunta dos esa es la pregunta número uno la pregunta dos acá ¿qué me dicen? era la pregunta número nueve que dice acá lo siguiente dice el ciclo de refrigeración de Carnot entonces acá en el tema acá el ciclo si yo me fijo de vuelta el PF ¿dónde está? el PF teoría ahora el ciclo acá sigo bajando este es el ciclo de Carnot no no el ciclo de Carnot el cual que tiene acá caldera condensador turbina y una bomba entonces acá se hizo lo que esto iba en forma horaria iba de uno a dos de dos a tres de tres a cuatro y volvía ¿no? pero se hicieron modificaciones se modificó este ciclo de Carnot a un ciclo de refrigeración de Carnot que era de esta forma ¿no? en vez de la bomba se sugirió cambiarlo por una turbina que seguía así la turbina el condensador el compresor y la bomba se hizo así el ciclo pero este ya giraba de forma antihoraria es decir que iba del compresor iba al condensador del condensador iba a la turbina la turbina iba al operador y volvía en forma cíclica eso fue lo que se propuso en el ciclo de refrigeración de Carnot cosa que antes iba de forma cíclica ¿no? como está acá iba de forma reloj pero con el ciclo de refrigeración de Carnot iba de forma antireloj que se encuentra de esa forma ¿no? y acá como teníamos dos dispositivos que produce trabajo que era el tema del compresor y el tema de la turbina ambos teníamos ahí entonces lo que se hace acá o lo que le enunciaba más o menos estamos viendo acá sería un ciclo como funciona Carnot el ciclo de represión de Carnot el cual acá quiero que es la turbina por decirlo que es el ciclo de compresión se cambia la turbina por una válvula para evitar lo que es el tema del trabajo ¿no? y los costos así que esto acá lo hace con la turbina el condensador turbina compresor y apurador por lo tanto leamos el enunciado y tratemos de interpretar qué dice este enunciado dice acá el ciclo de Carnot de refrigeración con un flujo estacionario es decir acá el flujo que va a circular acá de cuál es es un refrigerante 134A este es el fluido así que acá ¿qué es lo que pongo? el fluido refrigerante 134A se va a ir en la forma acá eso ahí ponemos que ese es el fluido ¿qué más tengo aparte? el refrigerante cambia de vapor saturado al líquido saturado a 30 grados en el condensador dice el enunciado el refrigerante cambia de vapor saturado muy bien va a cambiar de vapor saturado ¿a qué cambia? al líquido saturado se va a cambiar acá al líquido saturado ¿a qué temperatura cambia eso? cambia a una temperatura ¿de cuánto? de 30 grados centígrados ponemos acá temperatura que es igual a 30 grados ¿en dónde cambia eso? ¿en qué parte? en el condensador ¿no? el condensador de acá pongamos esto de lila es decir la T en el condensador ¿cuánto vale? 30 grados ¿no? pongo acá acá la temperatura del condensador es igual a 30 grados ¿no? perfecto ¿qué más tengo aparte? cambia de líquido saturado a vapor saturado ¿no? de vapor saturado a líquido entonces acá ¿qué me dice esto? que va a ingresar acá el condensador ¿qué ingresa? vapor saturado la calidad es igual ¿a cuánto? a 1 porque esto es vapor saturado eso está ingresando al condensador ingresa por la parte de acá ¿y qué sale? sale lo que es líquido saturado ¿no? entonces acá lo que hacemos es el estado número 3 sale acá lo que es líquido saturado ¿no? calidad igual a 0 porque es líquido saturado entonces esto va a ir acá esto va a ir acá muy bien ¿qué más? dice la enunciada parte cuando se rechaza calor es decir el condensador que lo que hace acá rechaza calor comienza a enfriarlo si entró acá vapor acá se dio líquido es decir se comienza a enfriar pierde calor el enunciado aparte dice lo siguiente la presión del evaporador es de 130 160 kilopascales me da la presión acá del evaporador ponemos esto acá el color este plomo esta presión acá 160 kilopascales en el evaporador donde lo pongo es justamente la parte acá esta es la presión del evaporador ¿vale? ahí ¿qué pide acá el enunciado? muestre el ciclo en el diarama temperatura versus entropía con respecto a la saturación me pide que lo muestre en un diarama en la parte de acá ya tenemos lo que es un diarama ocupemos mejor el diarama que se encuentra por la parte de acá ¿dónde está? ¿dónde está? no ese no hay unos simulatos que era ya ocupemos este ciclo acá así que acá lo que voy a hacer es voy a ocupar esto y a la vista y pongamos el ciclo acá el diarama y tapemos esto acá ¿no? todo esto acá va a quedar acá en blanco ya en blanco y sin nada muy bien y tampoco hay esto nada bueno ya se lideran entonces acá ¿qué es lo que sigue? lo que sigue acá te sería acá lo que hago es colocar hacer los estados terminámicos el estado número 1 el estado 2 el estado 3 y el estado 4 comencemos acá donde voy a empezar acá voy a empezar por el estado número 2 ¿por qué? por el estado 2 porque yo tengo acá lo que es el tema de que tengo lo que es la temperatura y tengo lo que es que es vapor saturado lo que sale en el condensador ¿no? así que acá voy a colocar lo que es el estado número 1 la parte de acá pongo el estado número 1 y pongo bueno el estado número 2 lo que es acá temperatura 2 ¿cuánto valía? temperatura 2 ¿era igual a cuánto? a 30 grados ¿no? 30 grados centígrados ¿qué más aparte? entrada pongo vapor saturado ¿no? decimos acá lo siguiente temperatura 2 acá la calidad o el título 2 ¿cuánto vale? vale lo que es 1 porque esto se encuentra en vapor saturado vapor saturado muy bien ¿y qué es lo que hago acá? esto acá todavía borramoslo o bueno dejemos esto acá a lo ahí y ya lo hay como sé que me encuentro con un refrigerante 134A quedo acá voy a la tabla ¿a qué tabla? la tabla A11 que se encuentra en la página ¿cuánto? página 30 A11 tengo acá lo que es temperatura ¿no? voy a buscar lo que son los 30 grados que se encuentran así que acá voy buscando 30 tengo 18 sigo acá ¿y qué encontré acá? una temperatura ¿de cuánto? de 30 grados centígrados así que acá lo que hago es sacar ¿qué saco? la presión de saturación ¿qué más saco aparte? la entalpía del líquido ¿no? entalpía entalpía se encuentra acá muy bien ¿qué más saco aparte? la entropía del líquido ¿no? ah no perdón del vapor porque es vapor saturado ¿no? sería acá entonces lo que es vapor ¿no? entonces acá borremos esto a ver ya no sería el líquido sería acá lo que es vapor sería acá entalpía del vapor sacamos eso y entropía del vapor ¿no? entonces esto acá de color lila y eso por lo tanto esto acá lo voy a colocar en la diapositiva para que sepan dónde sacamos cada cosa acá marquemos esto de color rojo la línea ya y ahora sí esto esto fue la tabla A11 muy bien algo ahí pongamos ahí ¿qué hacemos después? lo que hacemos acá sería colocarnos estado número 2 la tabla A11 y sacamos acá lo que es la presión muy bien acá lo que hago es colocar la presión número 1 aquí es igual es igual a la presión de saturación aún o sea acá voy a copiar esto acá pongo que es igual a la presión de saturación y eso ¿cuánto vale? ¿cuánto saqué 770,64 kilopascales ¿no? muy bien ¿qué más tengo aparte? entalpía número acá presión 2 acá es temperatura bueno entalpía 2 y entropía 2 bueno entropía número 2 perfecto entonces acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá sería colocar como me encuentro en vapor saturado ¿qué aprendí por termodinámica? que la entalpía es igual a entalpía el vapor igual a entalpía el vapor ¿y eso cuánto vale? en entalpía el vapor tiene acá un valor ¿cuánto? 266 coma 66 ¿no? así que acá pongo los siguientes 200 66 coma 66 ¿no? coma 66 la unidad ¿en qué se encuentra? se encuentra acá la unidad en kilojoules sobre cada kilogramo muy bien ¿qué más tengo aparte? la entropía ¿de cuánto la entropía es igual al vapor ¿no? así que acá pongo lo que es entropía igual al vapor acá ponemos lo que es entropía igual igual y colocamos su respectivo valor ¿cuánto a la entropía? 0,91879 me marcás 0,91879 91 muy bien entonces esto acá sin dos or y la unidad es kilojoules sobre kilogramos por grados Kelvin multiplicado por grados Kelvin es el estado número 2 ¿qué hago ahora? ya tengo acá en vapor saturado hago el estado 3 ¿en qué estado se encontraba esto? el líquido saturado ¿no? lo mismo esto acá que se encuentra voy a copiarlo y pongo acá el estado número 3 que se encuentra justamente acá temperatura 3 y calidad igual a 3 por lo tanto acá 30 grados la misma acá sería lo que es 0 y se encuentra el líquido saturado ¿no? hago lo mismo entro con la tabla A11 saco que la presión 3 es igual a la P de saturación la entalpía 3 que es igual a la entalpía de líquido ¿no? porque es líquido y la entropía 3 que es igual a la entropía de líquido ¿no? entonces acá hago esto acá líquido por lo tanto la presión se mantiene acá cambia cambiamos lo que es esta entalpía y esta entropía volvemos acá a lo que estamos sacando en la parte acá que cambio cambio esto acá cambio eso ahora me falta sacar la de líquido ¿no? digo acá entalpía de líquido ¿no? esto con color verde entalpía líquido ¿cuánto vale? 93,58 ahora sacamos lo que es la entropía de líquido ¿cuánto vale entropía líquido? entropía 0,34 78 9 y lo mismo esto acá la tabla lo voy a sacar voy a colocarlo en la diapositiva para que se vea cómo sacar eso y lo ponemos en la parte de acá al oír esto más por acá y bueno comenzamos ¿cuánto es la entalpía líquido? 93,58 acá pongo lo que es 93,58 perfecto ahora ¿cuánto es la entropía? 0,34 78 9 0,34 78 9 muy bien entonces tengo ahí lo que es esto y hago lo que es recién el estado ¿qué? el estado número 4 ¿qué sería en la parte de acá? este se va a cargar el zoom por favor vuelen al mismo enlace Aringa lo reinicia de vuelta entran al mismo enlace para volver con la clase ¿no?